Y desde Bogotá, Capcana, ciudad destino, el más fascinante de la República Dominicana, vino hasta acá a mostrarle a los colombianos qué hay de nuevo, qué es lo bueno que tiene Capcana para las inversiones, para los turistas, para los bienes raíces de los colombianos allá en la isla. Mire lo que nos encontramos en este hermosísimo encuentro de colombianos que tienen que ver con el turismo, la construcción, los medios de comunicación y las inmobiliarias para República Dominicana. Quiero agradecer al público colombiano por esta amable acogida que nos ha dado a todos los dominicanos. Esta es la primera de muchas actividades que vendremos haciendo con los colombianos. Gracias por recibirnos, gracias por ser hermanos de nosotros, gracias por este apoyo que nos han dado. El evento ha sido un éxito total, pero no hubiese sido sin ustedes. A todos los colombianos quiero invitarles a que visiten la República Dominicana y que visiten Capcana. Capcana y la República Dominicana se han convertido en el tercer destino más importante para los colombianos, luego Estados Unidos y Canadá. Creo que es un momento espectacular para afianzar esa relación comercial entre dominicanos y colombianos. Me parece muy interesante el evento, conocimos mucho acerca del proyecto de Capcana y creo que se crean grandes puertas de inversión, tanto para los constructores y desarrolladores en Colombia, como para todo tipo de inversionistas. Y así concluyó nuestro evento de Capcana en Bogotá, para seguir enamorando a todos los colombianos de nuestro destino fascinante que es Capcana y la República Dominicana en general. Espero les haya gustado y que siga creciendo el turismo, la inversión, las bienes raíces entre República Dominicana, Colombia y por supuesto Capcana como el mejor destino y el más fascinante de la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!